El nuevo reglamento de protección animal en Madero da la autorización para dormir a los animales si se considera necesario, algo que de momento se ha aplicado en algunos casos. La directora de Municipio Saludable, Tatiana Ojeda Caballero, dijo que a pesar de tener esta posibilidad que le otorga la ley, antes de aplicar la dicha medida, se buscará agotar todas las alternativas posibles. ¿Tú ricos es una opción, directora, dormir a los animales? No, mira, de hecho el reglamento no lo permite, sin embargo nosotros somos de la idea que tenemos que velar o que insistir o no llegar a esa opción hasta que se agoten todas las posibilidades. En este transcurso en lo que yo llevo como directora, solo hemos tenido un caso y realmente el ver sufrir a un animalito así es realmente muy triste. Pero no somos de la opción de dormir los animales. Mencionó que desde que se encuentra al frente de la dependencia no ha tenido problemas con este tipo de situaciones, por lo que han tenido que llevar a cabo esta acción de manera frecuente. Mira, gracias a Dios, y digo gracias a Dios, que van en aumento porque esto obviamente vemos en la ciudadanía cuál es el interés de proteger a tanto los caninos como los felinos de equinos, todos los animales, porque incluso hemos recibido tortugas, iguanas, palomas, patos. Entonces van en aumento las denuncias, pues es que es incierto, no te puedo dar un número porque si hay lluvias incrementa el número, si hace mucho calor también, entonces no sé, a lo mejor diarias recibimos unas cinco llamados. En las imágenes Ramón Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.